Música Adelante obreros del reino Fuimos llamados para predicar Es Jesús el más grande misionero A Él debemos nuestra lealtad Somos fieles a nuestro llamado Y servimos a Dios con honor Somos los capellanes de Cristo Listos para nuestra gran misión El Espíritu de Dios nos ha ungido Para llevarle a todos libertad Para anunciar las buenas nuevas Y a los corazones hoy sanar Hasta el último rejón de la tierra Llevaremos la palabra de verdad Predicaremos en todo momento Un informe hasta el final Adelante obreros del reino Fuimos llamados para predicar Es Jesús el más grande misionero A Él debemos nuestra lealtad Somos fieles a nuestro llamado Y servimos a Dios con honor Somos los capellanes de Cristo Listos para nuestra gran misión El Espíritu de Dios nos ha ungido Para llevarle a todos libertad Para anunciar las buenas nuevas Y a los corazones hoy sanar Hasta el último rejón de la tierra Llevaremos la palabra de verdad Predicaremos en todo momento Un informe hasta el final Un informe hasta el final Un informe hasta el final Un informe hasta el final